Debí cuidarte un poco más Poner más atención a lo nuestro Debí ser puntual, no pensar solo en mí Dedicarte más tiempo a hacer lo contrario A hacer lo correcto Pero no lo hice y te fui desesperando Cuando a mí tú te entregabas, no sé en qué estaba pensando No te di todos los besos, de seguro fue por eso Que te fuiste de mi lado Pero no lo hice porque te sentí segura Se notaba que me amabas y yo no estuve a la altura Te recuerdo y me lamento pues tu amor fue tan perfecto Y lo puse en la basura Debí rogarte el día que te fuiste Pero no lo hice Debí ser puntual, no pensar solo en mí Dedicarte más tiempo a hacer lo contrario Hacer lo correcto Pero no lo hice y te fui desesperando Cuando a mí tú te entregabas, no sé en qué estaba pensando No te di todos los besos, de seguro fue por eso Que te fuiste de mi lado Pero no lo hice porque te sentí segura Se notaba que me amabas y yo no estuve a la altura Te recuerdo y me lamento pues tu amor fue tan perfecto Y lo puse en la basura Debí rogarte el día que te fuiste Pero no lo hice Pero no lo hice No te di todos los besos, de seguro fue tan perfecto Gracias.